Lo siento. Confié en Simmons. Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños. Es culpa mía. Oye. Solo estabas obedeciendo órdenes. Creías que hacías lo correcto. Encontrar la vacuna. Salvar el mundo y todo eso. ¿Qué demonios acaba de pasar? Vaya, se han llevado las armas. Jake, aquí dentro. Nuestras armas. Solo es cuestión de llegar. No, no. 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 Sherry. Estoy bien. ¿Estás segura? Oye, rompe la puerta. No me apeteces ver par por los conductos de aire. Jamal para una cita. Me encantaba. ¡Ah! ¡Jake! ¡Ah! Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¿Batería de reserva? ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. ¡Es una locura! ¡Eh! ¡En ello! ¡En ello! ¡Jake! ¡Ah! ¡Ah! Batería de reserva una activada. Carga el 25%. ¡Hay que conseguir más! ¡Madrita sea! ¡Adelante! ¡Sero que hago! ¡Jake! ¡En ello! ¡Ah! 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 Batería de reserva 2 se activa y carga al 50% ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡En ello! ¡Por aquí! ¡En ello! ¡Por aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se lo Diese! ¡Jake! ¡Gracias! Subida de tensión repetida detectada. Por favor, utilicen el ascensor para la evacuación. ¿Qué? ¿Primero no tiene electricidad y ahora tiene demasiada? Al menos el ascensor funciona. Hay que encontrar el modo de detenerlo. Tal vez esa grúa nos sirva. ¡Vamos! ¡Conmigo! Se me está gozando la paciencia, amigo. ¡Abroso! No. ¡Nos luchamos! ¡Abroso! ¡Lolred! ¡Papá! ¡Los luchamos! ¡Los luchamos! ¡Nos luchamos! ¡Solten 8-12-2-3-4-8-2-2-3-4-4-4-4-5-4-4-4-4-5-4. ¡Vamos! ¡Abroso! ¡Los luchamos! ¡Abroso! ¡No! ¡Los luchamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Seri! ¿Están bien? ¡Conmigo! ¡Sé lo que hago! ¡Sí, estoy bien! ¡Date prisa! ¡Atrás! ¡Sé lo que hago! ¡Conmigo! ¡Sé lo que hago! ¡Alto! ¡Vale! ¡Salta! ¿Por aquí? En medio. ¿Por aquí? En ellos. ¿Por aquí? En ellos. ¡Un momento! Sé lo que hago. ¿Por aquí? Sé lo que hago. ¡Un momento! Sé lo que hago. ¡Por aquí! Sé lo que hago. ¡Un momento! Sé lo que hago. ¡En ello! ¡Jane! ¡En ello! ¡En ello! ¡Jane! ¡En ello! ¡No! 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 ¡Cris! Me alegro de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre ¿Cómo te has enterado de... Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida Fuiste tú Exacto ¿Crees? Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme Que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees Para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime ¿Obedecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los sesos ¡Baja el arma de una vez! 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 Ahora mismo hay cosas más importantes en juego Que tú y yo ¡Tenemos que irnos! ¡Jade! ¡Lo sé! ¡Chicos! Creo que esto es una especie de ascensor ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo Si no lo detenemos Entonces, ¿si ese capullo gigante eclosiona? Tendremos problemas ¡Tenemos que salir de aquí y avisar a la central! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! ¡Tienes trabajo que terminar! ¡No podrán acabar con esa cosa! ¡No vamos a volver! ¡Pero van a morir! ¡Bueno, es su elección! Es un sacrificio que están dispuestos a hacer y no podemos detenerlos ¡Jake! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre Y pienso asegurarme de no serlo nunca Vamos a salir de aquí Y vas a salvar el mundo Tienes razón Vamos Vamos No debemos de estar lejos Tienes razón No, no! ¡Un saludo! No No, no! No! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y vamos a regresar! ¡Ellamos! ¡Gracias! ¡Vaya, mira quién ha vuelto! Ya está bien de jugar al gato y al ratón ¡Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta! ¡Jake! ¡Aquí no podemos luchar contra él! ¡Es demasiado peligroso! Muy bien ¡Oye, capullo! ¡Por aquí! ¡Me alegro de contar contigo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Deprisa! 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 ¡Sé lo que hago! ¡Oh, mierda! ¡De la vez, puertas las duras! ¡Mucho mejor ahora! ¡Sherry! ¡Ahora! ¡Jake! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡Eso ya es otra cosa! ¡Vamos a acabar esto como hombres! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es una respuesta! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos a acabar esto! ¡Vamos a acabar esto! ¡En los dos! ¡Hazlo! ¡Sorgen! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Argazlo! ¡Sorgen! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin lo hemos matado! ¡Chupad! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¡Jake! Estamos en una especie de almacén. Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas. Cierto. ¡Adelante! ¡No! ¡En ello! ¡Eh! ¡En ello! ¡No! 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 ¡En ello! ¡Jake! ¡Sé lo que hago! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué velocidad! ¡Y no hay forma de controlarlo! ¡Santo Dios! ¿Qué hay que hacer para despistarle? ¡Vamos! ¡Hay que subir más! ¡Conmigo! ¡Dios! ¡A ver si lo pillas! ¡Jake! ¡Sigue avanzando! ¡Conmigo! ¡Es una locura! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Eh! ¡Mira el conterador! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Conmigo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Chúpate esa capullo! ¡Atrás! ¡No! ¡Atrás! ¡Es una locura! ¡Atrás! ¡Es una locura! ¡No lo lograrás! ¡No lo lograrás! ¡Otro regalito pedazo de mierda! ¡No! ¡Ah, joder! ¡Mira! ¡Un arma! Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡No! ¡No! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Jerry! Me has salvado. Lo sabes, ¿no? Gracias. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Gracias. 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 Gracias.